Como era en un accidente automovilístico Se organiza el primer festival, Juguemos a Cantar Y en la radio, Juan Gabriel se colocaba en los primeros lugares de popularidad Con el tema, No me vuelvo a enamorar ¿Y tú? ¿Qué hacías en 1982? Escuchas siempre Nuestras siglas XHM XHM Potencia 150.000 watts 88.9 Montes Pirineo 770 Lomas de Chapultepec Grupo Asil Líder nacional en radio Siempre 88.9 Lo mejor en tu idioma